Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a una nueva entrega de La que se avecina recordándola. En esta ocasión vamos a recordar la novena temporada de La que se avecina, que se emitió en el año 2016. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de La que se avecina recordándola. En esta ocasión, como os hemos dicho, vamos a recordar, vamos a rememorar esa novena temporada de La que se avecina. Aquí un poco podemos decir novena temporada, como si se hubiese estrenado a lo mejor hace poco. Pero este año va a ser cuatro años que se estrenó ya esta temporada, parece mentira. Pero sí, fue la primera temporada que analizamos capítulo a capítulo directamente aquí en Play Game. Ya tenemos analizados todos los capítulos de las once temporadas ya estrenadas, por lo que luego os podéis pasar si queréis por el canal para echarles un vistazo. Pero la verdad, me hace bastante ilusión rememorar esta novena temporada. Para mí es una de las mejores de la serie, sin duda. Y aparte, como fue la primera que analizamos capítulo a capítulo en el canal, pues también le tengo muchísimo cariño, la verdad. Muy importante chicos, si no queréis perderos absolutamente nada de La que se avecina, directamente aquí en el canal, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y activad la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, directamente a Play Game. Vamos a ver exactamente qué tuvo, o qué es lo que pasó, mejor dicho, en un resumen en esta novena temporada de La que se avecina. Vicente es nombrado el nuevo presidente de Mirador de Montepiná. Su consuegro Fermín se muda con él al segundo B para ayudarle con el mandato, ya que a Vicente no le hace ilusión. Sin embargo, el poder de estos dos está lleno de altibajos. Enrique vuelve a la comunidad, ya que su partido le ha nombrado alcalde tras la marcha de María Teresa. Enrique tendrá que aprender de Cristóbal, un político corrupto. Tras ocho temporadas, Leo muere cuando no se le abre paracaídas en un regalo de Alba. Esta supera su depresión con Teodoro, el hermano de Amador, con quien se casa. Teodoro reflota la pescadería a su suegro Antonio, pero no se gana su amistad. Alba ahorrará para hacer la operación de cambio de sexo y luego tocará esperar para poder consumar, que es lo que Teodoro espera impaciente, lo que jugará su relación en el futuro. Tras la marcha de Rebeca, Judith no parará de dar trombos emocionales. Entre sus ligues se encuentra un entrenador obsesionado con el deporte, un católico homosexual, un abogado con poca experiencia en la cama, un paciente con un amigo imaginario, Trevor, Gabriel, un amigo millonario de Javi. Al final de la temporada se marcha a Ibiza, donde se enamora y se marcha de la serie. Maite vuelve a ver cómo era una pija con dinero, vuelve a ser la que era antes. Con la chusa como asistenta, Maite le paga un sueldo a Amador para conservar la custodia a sus cuatro hijos, unos malcriados que ésta comienza una relación con Héctor, un hipster que se cree artista. Amador alquila el segundo A con Teodoro, luego conoce a Yolanda, Jolie, una costurera con un carácter seguro y problemático. Jolie traerá a su madre Menchu, quien intenta seducir a Enrique. Esta es ruidosa y como su hija Jolie, Menchu ocasionará varios problemas, como provocar que Teodoro y Alba se vayan del segundo A y se marchen con Antonio y Berta. O no aceptar que Amador le deje intentar tener hijos con él. Alquilar a Enrique el bajo B tras la marcha a Araceli e instalarse en el ático A con su madre al final de la temporada. Aparte destacan sus peleas con Maite, con Alba... Bueno, la relación de Nines y Coque pasará por problemas. Fermín intenta conquistar a Araceli hasta que ella se marcha. Fina la toma con Javi y con Lola, quienes siguen luchando por su amor pese a sus deudas. Bruno es un pianista que acaba de ser abandonado por su mujer y se convierte en paciente de Judith. Necesita tanto su ayuda que se traslada al primero B, propiedad del difunto Leo. Al ver el mundo de mentiras y corrupción en el que está sumergido, Enrique dimite e intenta fundar su propio partido. El edificio se rompe poco a poco y se necesitan obras. Para ello, los vecinos tendrán que ir a todo tipo de lugares para hacer tiempo. Un hotel, un camping improvisado, Villa Zarcillo, el pueblo de la Ifunta Justi, la madre de Amador y Teodoro, la antigua casa de brumo... Al final el edificio ya está listo e incluso tiene alguna que otra novedad. Al final de la temporada, Amador pide el divorcio para quitar la mitad de lo que tiene a Maite. Esto hace que Maite contrate a un sicario. Teodoro rompe con Alba debido a que no le gustó cuando hicieron el amor. El sicario dispara a Amador, pero este se cubre con Teodoro sin saber si este vive o muere. Vuelve Diego, el hijo de Fina. Diego ve por fin como es de verdad su madre y parece que le va a mandar a un geriátrico. Aparte comienza una relación con Raquel con la que parece que se marcha a China. No se sabe si Teodoro vive o si Raquel y Fina se han marchado. Bueno, esta novena temporada en la que se avecina tiene muchísimas cosas. Es la temporada más larga de la serie, hay que decirlo, 19 capítulos. En un principio iban a ser 16 los capítulos que iba a tener. Pero los tres primeros capítulos rodados de la décima temporada se incluyeron como parte de esta novena temporada. Casi 5 millones de espectadores tuvo de audiencia media el primer capítulo en abril de 2016. Y fueron 3 millones y medio de espectadores, es decir, casi un millón y medio menos, los que vieron el último capítulo de la temporada el 19 de diciembre. Sin duda es una temporada con muchísimas cosas, entre ellos es la primera en la que ya no aparece el personaje de Leo. Es la última para en este caso los personajes de Judith y de Araceli de momento, hay que decirlo por supuesto. Y también es la primera como personaje fijo para los personajes de Alba y de Teodoro. Muchísimas novedades, yo creo que tuvo esta novena temporada. Una temporada muy fresca, con tramas muy locas. Yo creo que la trama de Vicente y Fermín, como se juntaron en esta temporada, yo creo que marcó mucho a estos dos personajes. Se le dio muchísimo más protagonismo al personaje de Vicente y yo creo que desecharon una trama muy buena, que era la que hubiese sido el final de la serie, concretamente que el edificio se derrumbaba. Todavía no sabemos exactamente cuál es la que utilizarán en la temporada número 12 para ver cómo abandonan Mirador de Montepinar, pero al menos muchos dicen que esta idea que ocurrió en la temporada 9 es una de las mejores ideas que podían haber utilizado para el final de Mirador de Montepinar. Para mí es una de mis temporadas preferidas, no creo que haya ningún capítulo que no me guste. Muchísimas novedades, nuevos personajes como Bruno, Jolly, Menchu. Sin duda yo creo que es una temporada marcada por personajes que se fueron pero por grandes fichajes y marcó sin duda esta novena temporada de La que se avecina. Como os he dicho, para mí una de mis favoritas sin duda. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre esta novena temporada de La que se avecina. ¿Vosotros os gusta? ¿No os gusta? ¿Creéis que es una de las mejores de la serie? Bueno, pues cualquier cosita nos lo podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Como siempre chicos, si os ha gustado esta nueva entrega de La que se avecina recordándola, pues espero que le deis un fuerte like, que compartáis el vídeo para que llegue a muchísima más gente y ya sabéis, os dejamos una encuesta en la parte superior por si queréis votarlo. Y bueno chicos, hasta aquí esta entrega de La que se avecina recordándola. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así espero que le deis un fuerte like, que nos dejéis vuestras impresiones justo debajo del vídeo, como os hemos dicho directamente en comentarios, ¿vale? Para que no se os olvide. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao.